El telescopio espacial James Webb, de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, estudiará la gran mancha roja de Júpiter, monitoreada desde 1830, basado en datos del telescopio espacial Hubble y otros observatorios. El telescopio, cuyo lanzamiento está previsto para 2020, además de estudiar exoplanetas, ofrecerá a los científicos nuevos datos sobre la icónica tormenta del gigante gaseoso. La sensibilidad infrarroja de James Webb proporciona un maravilloso complemento a los estudios de longitud de onda visible del Hubble, de la Gran Mancha Roja, explicó la astrónoma Heidi Hamel, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Universidades para la Investigación en Astronomía. La NASA detalló que los científicos observarán longitudes de onda infrarrojas que podrían arrojar luz sobre las causas del color icónico del spot. Dicho fenómeno es atribuido en ocasiones a la radiación ultravioleta del Sol, que interactúa con nitrógeno, azufre y sustancias químicas que contienen fósforo y que son extraídas de la atmósfera más profunda de Júpiter. Las longitudes de onda de luz permitirán ver subproductos químicos únicos de la tormenta, lo que ofrecería a los científicos una idea de su composición. Las investigaciones también ayudarían a determinar si la gran mancha roja genera y libera calor en la atmósfera superior del planeta, un fenómeno que podría explicar las altas temperaturas de esa región. Notimex.